La canción de Bruce Springsteen Allí canta una canción de principios del siglo pasado Que se llama Pay me my money down Que es lo que decían los estibadores en el río Porque nunca les pagaban Y decían, suelta la pasta ya Me van a acompañar todos estos Incluido Roberto que toca el violín que se ha juntado Y Filipe, ¿dónde está Filipe? Y Filipe que ha venido de Francia para tocar el banjo con esta canción Un aplauso a Filipe Bueno, es necesario que cantéis con nosotros por favor Tenéis que hacer Vamos a empezar haciéndola nosotros Tenéis que hacer todo lo que hagan los músicos Bueno, todo lo que hagan no porque podéis caer enfermos Solo la canción A ver El capataz grito en el bar Suelta la pasta ya Mañana todos a currelar Suelta la pasta ya Suelta, suelta, suelta la pasta ya Suelta o vas a chirona Suelta la pasta ya El revisor me dio en el tren Suelta la pasta ya De una patada cayó al andén Suelta la pasta ya Suelta, suelta, suelta la pasta ya Suelta o vas a chirona Suelta la pasta ya ¡Vamos! ¡Esas palmitas, hombre! ¡Estamos en fiesta! El revisor Y el fiel cata Suelta la pasta ya Tomar el sol Y sin sudar Suelta la pasta ya Suelta, suelta, suelta la pasta ya Suelta o vas a chirona Suelta la pasta ¡Vámonos! Atención Un, dos, un, dos, tres y Quisiera ser como el patrón Suelta la pasta ya A la barcola tomando ron Suelta, suelta, suelta la pasta ya Suelta o vas a chirona Suelta la pasta ya Suelta la pasta ya Suelta la pasta ya Suelta o vas a cobrar ¡Vamos! ¡Vamos! Suelta, suelta, suelta la pasta ya Suelta o vas a chirona Suelta la pasta ya Suelta o vas a chirona Suelta la pasta ya Suelta o vas a chirona Suelta la pasta ya ¡Vamos! Suelta o vas a chirona Suelta o vas a chirona Suelta la pasta ya Suelta, suelta Suelta o vas a chirona Suelta la pasta Suelta o vas a cobrar Suelta o vas a cobrar Muchas gracias, Zaragoza ¡Felices fiestas! Joaquín Carbonell que volverá a estar en el mismo escenario en el concierto de homenaje a los cantautores saragoneses junto a José Antonio Labordeta a la bullonera Ángel Petisme un concierto que también transmite esta casa Aragón Radio la radio autonómica de Aragón y dejamos a un cantautor para pasar a otro grupo la Bogus Band que también nació casi por casualidad fue en el año 1999 cuando cuatro experimentados músicos zaragozanos que participaban en otros proyectos musicales como Pedro Botero Pura Vida y el propio Iso Ray decidieron un Iso para crear una banda de versiones de rock al concluir las andaduras de los otros grupos los miembros de la Bogus deciden grabar su primer CD y a partir de ese momento la ascensión es imparable comienzan un sinfín de actuaciones en todo el país colaborando con otros artistas de renombre apareciendo como banda en programas de radio y televisión al poco tiempo sacan su segundo disco donde el grupo decide incorporar definitivamente una potente sección de metal que será a partir de ese momento uno de los sellos de identidad de la Bogus Band con el tercer disco donde estabas entonces la banda adquiere su madurez es una recopilación de temas de la edad de oro del pop español pero versioneados a la manera de la Bogus Band para esta ocasión contaron con las colaboraciones por ejemplo de Teo Carralda de cómplices o golpes bajos Javier Guruchaga de Pintre y uno de los mitos del rock español Miguel Ríos la Bogus Band es posiblemente una de las bandas de rock más compactas y más rodadas de todo el panorama nacional y ofrece un espectáculo de más de dos horas de duración donde el público conoce y corea cada uno de los temas del repertorio no en vano bueno pues son canciones que todos hemos bailado alguna vez a lo largo de nuestra vida por ejemplo Hombres G Rosén Dolor Rodríguez Cómplices o La Unión ellos han hecho la versión de uno de los temas más recordados de Isoray los escuchamos Buenas noches Maragoza ¿Cómo estamos? Estamos aquí la Bogus hemos tenido el inmenso placer de estar en este disco fantástico o homenaje a uno de los grupos que ha marcado Historia de Aragón os lo digo yo que tuve la gran suerte de pertencer siete años a esa banda fantásticos con una gente importante y a la cual desde aquí desde Bogus todos mis compañeros a la guitarra José Luis Arrazola aplauso al bajo Javier Crianzon guitarra y voz Richi Martínez y conmigo seis años en Isoray José Miguel Pérez del Baño desde aquí para todos y para todas nuestro más sincero homenaje vamos a empezar con este tema que hacemos en nuestros conciertos de Bogus a un hombre que hace unos años se marchó y que hacía letras tan bonitas como esta que hablaban iban un poco con la filosofía de Isoray Antonio Flores para ti donde estés a ver si cantamos vamos para vosotros Isoray para todos un beso desde aquí si pudiera olvidar todo aquello que fui si pudiera borrar todo lo que yo vi no dudaría en volver a reír ahí estamos Isorretas Isorretos si pudiera explicar las vidas que quité si pudiera quemar las armas que usé no dudaría en volver a reír alright prometo ver la alegría escarmentar de la experiencia pero nunca nunca más usar la violencia prometo ver la alegría escarmentar de la experiencia pero nunca nunca más usar la violencia vamos a ver cómo se canta esa cosa esorretos eso vamos ¡Suscríbete al canal! 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 un espacio dentro de la música aragonesa hasta el punto de que hoy por hoy posiblemente sea la banda veterana que lleva más años en activo. No ha parado de actuar, no ha parado de reventar conciertos año tras año y como bien decía, nosotros a través de los diferentes programas hemos tenido oportunidad de seguir la evolución de esta formación que empezó eso sí, haciendo versiones de bandas como los Kiss, Beatles, Rolling Stones ACC, Leño, Wasp, Maiden o el propio Loquillo que estará con nosotros dentro del fin de fiestas del Pilar 2006 en Zaragoza En definitiva, una apuesta segura, una apuesta veterana mucha sabiduría sobre las tablas que tendremos la oportunidad de disfrutar también el día de hoy Ladies and gentlemen desde Gea de los Caballeros ¡Taco! Buenas noches Maños ¿Qué pasa pues? ¡Aplausos! 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 Había trabajo, cinco días, sobre todo curaba tanques para la administración y una chica había también que trabajaba en un disc a con un premien conocía a la Isabel que la echaron del corte y creen y creen los que se licenció dejó el trabajo lejos no, y una puta me digas me da la otra vez no lo hago yo me da la otra vez 16 ¿Qué pasa, fue? ¡Qué pasa, fue! ¡Aplausos! Había trabajo, cinco días, objetor curaba tanques para la administración ¿Qué pasa, fue? ¡Qué pasa, fue! Había trabajo, cinco días, objetor Estudiabas gratis para la amenazación ¡Qué rato vino José, profesor de adultos! 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 Desde la surdida del río Probando tiempo sin mirar atrás Vive sin saber que vive Ha ganado a un clavo ardiendo Y no se suelta ¡Dime qué! ¡Qué rato vino José, profesor de adultos! ¡Qué rato vino José, profesor de adultos! ¿De quién espera su oportunidad? El dolor se vuelve viejo Cuando no se está de acuerdo Contra el sistema ¡Upa! ¡Dime qué! ¡Qué rato vino José, profesor de adultos! ¡Qué rato vino José, profesor de adultos! ¡Qué rato vino José, profesor de adultos! ¡No, dime que no! ¡No! ¡No! Dime que no Dime que no Dime que no ¿Podías olvidarme? ¡Sinme duele! ¡Sinme duele! ¡Sinme duele! ¡Sinme duele! ¡Sinme duele! ¡Sinme duele! ¡Al fin te lo me condena! ¡Con el alma me golpea! Solo hay cruz en la moneda ¡Con el carpintero me condena! ¡A ver si vas a oigo! ¡A ver cómo va! ¡No! ¡Dime que no! ¡Dime que no podrías olvidarme fuerte! ¡Un compañero! ¡Avenza! ¡Dime que no! ¡Dime que no podrías olvidarme! ¡No! ¡No! ¡Dime que no! ¡Dime que no! ¡Dime que no! ¡No! ¡No! ¡Dime que no! ¡Dime que no! ¡Dime que no! ¡Podrías olvidarme! ¡No! ¡Dime que no! ¡Dime que no! ¡Dime que no! ¡Dime que no! ¡Podrías olvidarme! No, dime que no, dime que no podías olvidarme No, dime que no, dime que no podías olvidarme Gracias, nos vemos pronto el día 13 Felicidades y enhorabuena Bueno, pues ahí quedaba impresionante la música de Taco En esta ocasión, primero participando con la versión que han interpretado dentro del disco Menaje Dentro de ese álbum El que pasa pues, seguido por todos los asistentes a este concierto Y luego echando la vista atrás, recuperando esos grandes clásicos que por supuesto también han seguido todos los que han coreado el estribillo de esa composición a lo largo de su intervención Aquí en esta noche especialísima, en este directo, esta puesta de largo del compacto homenaje a Itzoray Nueva Cocina Vamos con más grupos, grupos que irán desfilando en el día de hoy Ahora mismo el turno es para otra banda también zaragozana, en este caso para el proyecto Vinos Chueca que ha tenido una serie de remodelaciones a lo largo de toda su etapa Con otras bandas que han estado también en el candelero La Mandrágora, Fernando Gastos, El Magras, Bobby Chueca Son desde luego referencias importantes de esta formación que surgió precisamente dentro de un espacio llamado Vinos Chueca En su día estuvieron aquí a Aragón Radio explicándonos que pues eso había surgido el nombre realmente de un espacio Pepe Vázquez a la guitarra, Bobby Chueca al bajo, El Flaco a la batería, Isidro Melús en la guitarra Sí, otra anécdota también de su etapa de Vinos Chueca es que tuvieron en su día la oportunidad de tener a Amaral como cantante Pero la desecharon después de una prueba que no sabemos realmente cómo fue Ellos serán los siguientes en aparecer sobre el escenario dentro de este espacio especial Recordando Itzoray con ese álbum Nueva Cocina y con ahora la presencia de Vinos Chueca Desde casetas, Vinos Chueca Buenas noches Arriba un poco de percusión aquí Polvo, niebla, viento y sol Y los coches de la OPE El Ebro guarda silencio y el pueblo que abandoné Una batalla en Bensiles La tierra de Mirambé Bajo cero en Calamucha y esa mina que enterré ¿Cómo esperas que te quiera? ¿Cómo esperas que te quieran? Si esto no da más de sí ¿Cómo voy a abandonarte y el mar tan lejos de aquí? ¿Cómo esperas que te quieran? Si esto no da más de sí ¿Cómo voy a abandonarte y el mar tan lejos de aquí? La vergüenza vive ruero Las gentes de Chanovas Unos que fueron a Francia y una gaita pa' bailar Hostia en esta montaña Hostia en esta montaña Y avergüenza de Chanovas Les coches de casa Sol y la francha de Leval ¿Cómo esperas que te quiera? ¿Cómo esperas que te quieran? Si esto no da más de sí ¿Cómo voy a abandonarte y el mar tan lejos de aquí? ¿Cómo esperas que te quieran? Si esto no da más de sí ¿Cómo voy a abandonarte y el mar tan lejos de aquí? Unos barroquís de Fraga El golazo de Nayib Los negros del baloncesto y un gitano de Oliver Las olimpiadas de Chaca La luna de Torreciudad La macrocárcel de fuera Ya que el túnel de Canza ¿Cómo esperas que te quiera? Si esto no da más de sí ¿Cómo voy a abandonarte y el mar tan lejos de aquí? ¿Cómo esperas que te quiera? Si esto no da más de sí ¿Cómo voy a abandonarte y el mar tan lejos de aquí? ¿Y el mar tan lejos de aquí? ¿Y el mar tan lejos de aquí? ¿Y el mar tan lejos de aquí? ¿Qué es lo que sea? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sea? ¿Qué es lo que sea? ¿Qué es lo que sea? ¿Se acuerda que te quiera? ¿Vamos a abandonarte y el mar tan lejos de aquí? ¿Se acuerda que te quiera? ¿Ahora, si acuerda que te quiera? ¡Muchas gracias! El hombre puso nombre a los animales con su bikini, con su bikini El hombre puso nombre a los animales con su bikini, ¡qué mogollón! Al cocodrilo le llamó cocodrilo, porque el agoste quedaba muy pijo Y al diplodocus le llamó dinosaurio, para que espirre hiciera su agosto Y el que a las tías les da el palito, le llamaron moscardón El hombre puso nombre a los animales con su bikini, con su bikini El hombre puso nombre a los animales con su bikini, ¡qué mogollón! Y un bicho nadando por el canal del suelo, y le puso pez, ¡qué gilipollón! Y a los percebes les puso percebes, porque mejillón ya estaba cogido Y aunque se la pegan con queso de amor, le llamaron socabrón El hombre puso nombre a los animales con su bikini, ¡qué mogollón! A las ladillas les puso ladillas, por lo que pican cuando las pillas Y al ornitorrinco le llamó ornitorrinco, porque no encontró un nombre más raro Y al que da la brasa con esta canción, ¡qué llamaron cansautón! El hombre puso nombre a los animales con su bikini, con su bikini El hombre puso nombre a los animales con su bikini, ¡qué mogollón! Vio un puticlub y le llamó puticlub, porque algunos días, a ver qué harías tú Y a la cerveza le puso cerveza, porque no le puso fotijo de lana Y a ese cigarrito que me vas a pasar, ¡ariguana pa' fumar! ¡ariguana pa' fumar! ¡ariguana pa' fumar! ¡ariguana pa' fumar! Esta siendo la tónica general durante todo este concierto Obviamente después de interpretar la canción que cada uno de los grupos Que han aparecido en escena han incluido dentro de ese disco homenaje Dentro de Nueva Cocina También por supuesto, aprovechando su presencia Presentan una de las canciones de su repertorio Y ahí quedaba la que nos han dejado también los amigos de Vinos Chueca Seguimos con este concierto especial de homenaje a Itchoray Ahora con el pase para todos los presentes de un vídeo ilustrativo de las bandas que han participado a lo largo de este disco homenaje Y en breves instantes vuelve la música a ser la protagonista Señoras y señores Esta noche aquí en directo, celebrando homenaje a Itchoray La Bullonera Con todos vosotros a Bullonera Amigos siempre Amigos siempre De los más ricos y a eso le llevan agua Y gorderitos también le llevan hombres Amigos siempre Que han hundido los muertos secos Casi perdidos, casi perdidos, pero Todos unidos, vamos aparta a tierra Pues no han vencido Gracias, oye, no pensábamos cantar esta Teníamos preparada otra, que la vamos a cantar Encantado de estar aquí en este homenaje a Isoray Y un mensaje para los de Isoray Los homenajes os hacen mayores, chavales Pero viva Isoray A las doce de la noche me han venido a reclamar Tonta la tonta la tonta en la noche de San Juan Me ha sacado de la cama sin tiempo a considerar Tonta la tonta la tonta en la noche de San Juan En la noche de la puruja nochecita de San Juan Cuando salen los mochuelos y vigila el gavilán Un ramito de tomillo hemos puesto en el zagual Tonta la tonta la tonta en la noche de San Juan El que quiera beber vino ya conoce la señal Tonta la tonta la tonta en la noche de San Juan Dejaré la puerta abierta y el pestillo sin pasar Y una luz en la bodega pa' los que van ciegos y ya Debajo la mangranera con toda la oscuridad Tonta la tonta la tonta en la noche de San Juan Esta latia corbetera y el labundio el sacristán Tonta la tonta la tonta en la noche de San Juan Ese saca la campana pa' enseñársela a tocar Y se pasan toda noche repicando sin parar A las tres de la mañana todos juntos a rondar Tonta la tonta la tonta en la noche de San Juan El alcalde y el señor cura se nos van a cabrear Tonta la tonta la tonta en la noche de San Juan A la luz de la sobera nos vamos a disfrazar Formaremos un tiberio que no se podrá aguantar Conoté la bullonera y un poco antes de almorzar Tonta la tonta la tonta en la noche de San Juan Bailará la canastera pa' acabar de rematar Tonta la tonta la tonta en la noche de San Juan En la noche de la bruja 12 pica de San Juan Cuando salen los mochuelos y vigila el gavilán En la noche de las bruja 12 guitarras y un cantar Y qué bien que se pasaba esa noche de San Juan Vale, gracias Es uno de los momentos mágicos, ¿verdad? De cada año, esa noche más corta del año Y también esa historia que reflejaron en su día Los Hitcho Ray la han revisado Revisado hoy también la gente de la bullonera Que sigue sobre el escenario con la intención, por supuesto De seguir deleitando a todos los seguidores Y ahora mismo precisamente se encargan de introducir Esa composición que aparece dentro de Nueva Cocina Dentro del disco que toma vida Hoy gracias a este concierto que tenemos oportunidad De ofrecer a todos nuestros oyentes Desde la sintonía de Aragón Radio La Radio Autonómica de Aragón ¿Vale? Apenas es 20 de agosto Hoy es fiesta de guardar Que lo grite el fregonero Hoy es santa libertad Abril a la cabalgata Un colegio de Teruel Y una máquina quitanieves Con panteras de papel Una peña de mineros En perfecta formación Varias artistas cubanas Con corbatas de cartón Cinco trapecistas curtos Un grupo de Chernobyl Una charanga de ocupas Y un poeta somalí Todo el mundo está invitado Todo el mundo está invitado Nadie tiene que faltar Celebramos nuestra fiesta No te quedes sin entrar Todo el mundo está invitado No te quedes sin entrar Celebramos nuestra fiesta No te quedes sin entrar No te quedes sin entrar No te quedes sin entrar Cenaremos todos juntos En la plaza del lugar Con un grupo de payesos Que han llegado del priorat También les invitado Oremos con nosotros A comer A los de la venta ambulante Y a un espriradista inglés Y a unas madres argentinas Con chapas de insumisión Y a un colena En tercer recrado Que anda un poco despistado A los padres Es que ya sola Les invites a venir De aquel a quien prometiste Que le ibas a escribir Todo el mundo está invitado Nadie tiene que faltar Celebramos nuestra fiesta No te quedes sin entrar Todo el mundo está invitado Nadie tiene que faltar Nadie tiene que faltar Celebramos nuestra fiesta No te quedes sin entrar Música Música Tocarán en la verbena Todo el que quiera subir Con versiones de Bob Marley Los Oscorri y de los Queens Bailaremos con los celtas Los Carlos Puebla A CDC Con la ronda de Voltaña Y unos temas de polis Y borrachos de la luna Nos iremos a volar Con la voz de Paco Ibáñez Y desastres de Luisiac La militancia de Silvio La locura de Brassens La locura de Brassens El amor de la Bordeta Y lo que tú quieras soñar Todo el mundo está invitado Nadie tiene que faltar Celebramos nuestra fiesta No te quedes sin entrar Todo el mundo está invitado No te quedes sin entrar Celebramos nuestra fiesta No te quedes sin entrar No te quedes sin entrar No te quedes sin entrar Una auténtica fiesta sin duda La que estamos viviendo Temos una fiesta que ha conseguido reunir A un gran número de aficionados A toda la trayectoria de dicho Ray Y de las nuevas bandas Que también participan aquí Y ahí quedaba la intensa actuación de La Bullonera hoy aquí dentro de este concierto de homenaje a los Itzoray. Tenemos todavía un importante final de fiesta, tenemos la visita de nuevas bandas, entre ellas, por ejemplo, Comanda Cucaracha, que han sido básicos, por no decir imprescindibles, a la hora de llevar a cabo este disco homenaje y, por supuesto, esta puesta de largo que estamos retransmitiendo a los oyentes de Aragón Radio. Sin duda, como decíamos, una gran fiesta, la que tenemos oportunidad de vivir, un día histórico que transmitimos a todos los oyentes a través de la Radio Autonómica de Aragón. Es una de las sorpresas, sin duda, más que importantes, la reunión de nuevo del proyecto Berzas, una banda que ha significado mucho en la etapa más reciente de la música aragonesa. Tienen un gran número de himnos y no es de extrañar este recibimiento que está teniendo ahora mismo por parte del público asistente. No sabemos exactamente, bueno, la gente del equipo técnico incluso también hace gestos de que no se esperaba a nadie esta aparición, la de los Berzas, y vamos a ver lo que nos cuentan estos componentes. Por favor, callaos. Bien, esto ha sido un poco por sorpresa. No sabemos absolutamente ninguna canción de Isos Ray, excepto los estribillos que hemos cantado con ellos. Entonces, hemos decidido hacer una nuestra, pero a nuestro rollo, en homenaje a ese gran grupo que fue Isos Ray. Y ahora vamos a hacer un castellet. Esto es una cosa que hacían los Isos Ray antes de los conciertos y que nadie sabe. Nosotros vamos a sacar los trapos sucios de Jota, los trapos sucios de Flip y los trapos sucios de todos. Entonces, ellos antes de los conciertos hacían un castellet, aunque no os lo creáis, que consistía en ponerse todo junto, nosotros éramos menos, incluíamos al cocinero y al chofer de los trailers, y si intentábamos subir un... Espera, chicos, no os mováis, coño. ¡Atención, quiero oír esas palmas! ¡Que no salen, que no salen! ¡Que no salen, que no salen! ¡Que no salen! ¡Que nos vamos, que nos amamos! ¡Señor, siñor, es Isos Ray! ¡Gracias, hasta la próxima! ¡Ha sido un placer! Bueno, menuda sorpresa. Nos creemos que no estaba preparado porque, desde luego, ha sido algo, en momentos accidentada, la aparición de los Berzas. Ha sido toda una sorpresa dentro de este concierto homenaje. Recordamos que parte de ellos todavía sigue en activo a través del proyecto Los Gandules, con gran repercusión, gran éxito. Un montón de conciertos los que están llevando a cabo. Y nos ha gustado mucho esa aparición, ese juego que han realizado con uno de sus grandes clásicos, el Yomol Jamón, la versión de I Love Rock'n'Roll, de John Jet and the Black Hair, que han hecho suya con ese tema que, además, hemos escuchado un montón de ocasiones en la Radio Autonómica Aragonesa. La fiesta continúa. Todavía muchos grupos por aparecer son los que nos faltan. Y también suponemos que muchas sorpresas las que tenemos la oportunidad de retransmitir a través de Aragón Radio. En el de los de I Sobray, como muestra que varias de sus letras, están escritas por el propio Flip, que seguro que conozco a todos. Como todos sabéis, su primer disco se llama Todos al Monte. Pues venga, todos al Monte con... ¡Comando Hugo Barcha! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Qué tal va la cosa? ¿Bien, no? Encantados de haber participado en esta nueva cocina. Este homenaje tan merecido a I Sobray. Nosotros vamos a hacer una oda al cerdo. Una oda al colesterol. Una oda al grasubus a la panceta. ¡Vámonos con más magra! ¡Esa es palmica! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Vámonos con más! Un día de pequeño... ¿Amor me le haga? Lo tonto de mí le dije... ¿Empezas a estirar de aquello? A ese gal te estás comiendo Ahora que yo ya he crecido Tengo paisaje Me como blanco y rollo Y hasta que guante La pez, uña y el gancho Donde se cuelga Y luego me la miro Dame más de vino Camarero mío Dame más de vino Me debilito Dame más de vino Yo se lo pido Dame más de vino Un llama por favor ¡Arriba! La magra con tomate Me vuelve loco Con huevos, fritos y ajos Revalde el tato Con duros esparagos Que sea el polvo Y con melón la magra Dame más que borro Todo esto me lo comas Taque de dientes Un vino tinto al cadra Después una cuajada El café ya varia Yo me quedo con ganas Dame más de vino Camarero mío Dame más de vino Yo se lo pido Dame más de vino Me debilito Dame más de vino Un llama por favor ¡Arriba! 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 ¡Eh! 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 Y ese reggae Con esto queda claro Lo le he pescado Igual hace la tripa Que sin calgar No es que lo discrimine Todo es bueno Pero no es el cerdo Todo lo quiero Por eso digo, brother Tener respeto Se cochino y guarro Que tanto quiero Por eso me da pelear Muy contundente Que haya tantismo cerdos ¡Cómo hay de gente! Dame, madre, vino Camarero vivo Dame, madre, vino Yo se los pido Dame, madre, vino Me debilito Dame, madre, vino Mucha, madre, vino Dale, days, vino Camarero vivo Dame, madre, vino Yo se los pido Dame, madre, vino Me debilito Dame, madre, vino Mucha, madre, por favor Esto es por supuesto ¡Sonray! Otro tema en este caso perteneciente al repertorio de esta banda de reciente creación Porque es del año 2003 cuando empezaban a funcionar esta gente Y nos complace pues anunciar tal y como estamos escuchando Nueva canción Una de las piezas que formarán parte de su nuevo y segundo álbum Vamos a ver con qué nos sorprenden los amigos de Comando Cucaracha Pero llevan medias rosas ¡No me jodas! Hombre, es que tiene una pinta con las medias rosas de flipar Vámonos a pedir la oreja y el rabo de Jesulín de Ubrique ¡Sí! ¡Vámonos con medias rosas! ¡Arriba! A las cinco de la tarde La faena va a empezar La faena que le haces Al pobrecico animal Crees que brillas con luz propia Todos se fijan en mí Solo te miran con plera Que buscan boda calle Con montera y chaquetilla Medias rosas corbatín Teleguilla y zapatillas No parecen muy bien Ahora vamos a coger aire Y vamos a hacer un olé Que nos oiga el Serrat Que está aquí al lado Pa' que flipe ¡Olé! Vamos a hacer un olé Con pintera ¿Estáis preparados? ¡Olé! Maestro Tú eres el grandiestro Tengamos la fiesta en paz ¡Olé! Maestro Tú eres el cabestro Y acabarás en la mar ¡Eso! ¡Eso! Y que viva Islaro Las vaquitas expectantes Retan Rosario Sájar Cuando arrojas la montera Pidiendo que caiga mal En la suerte de capote Te deseo mala suerte Y en la suerte de muletas Dos muletas para siempre No prefieres tomar algo En el barco, en la cuadrilla Que en la barca el pobre coro Tres paredes de banderillas No, no, no Ahora nos tienen que oír En el Príncipe Felipe Que están los estopados Que se jodan Para que vean que aquí gritamos más ¡Olé! ¿Estáis preparados? ¡Olé! ¡Olé! ¡Maestro! Tú eres el gran diestro Te damos la fiesta en paz ¡Olé! ¡Maestro! Tú eres el cabestro Te acabarás en la mar ¡Y de cabeza al hospital! ¡Olé! ¡Maestro! Tú eres el gran diestro Te damos la fiesta en paz ¡Olé, maestro! ¡Tú eres el cabestro! ¡Te acabarás un lomo! ¡Y mañana, maestro! ¡Córtate ya la coleta! ¡Corre, corre al peluquero! ¡Porque eso a ti no te pega! ¡Que es de hippies y porrero! ¡Córtate ya la coleta! ¡Corre, corre al peluquero! ¡Porque eso a ti no te pega! ¡Que es de hippies y porrero! ¡Córtate ya la coleta! ¡Corre, corre al peluquero! ¡Porque eso a ti no te pega! ¡Que es de hippies y porrero! ¡Córtate ya la coleta! ¡Corre, corre al peluquero! Porque esa que irá me espera Que es la que me hiciste ¡Y por qué no! ¡Yeska! ¡Ale, maestro! ¡Ole! ¡Muchas gracias!